Tras su salida de la televisión, la conductora Ingrid Coronado ha dedicado tiempo para consentir a sus fans de redes sociales con distintas publicaciones. En una de sus recientes fotografías que publicó en Instagram, se puede ver a Ingrid Coronado con un vestido que dejó ver gran parte de sus piernas. Con la sonrisa que la caracteriza, Ingrid posó para la cámara dando un giro en la calle, lo que hizo que su vestido se levantara de la parte inferior. La prenda de color verde fue muy elogiada por sus seguidores, quienes señalaron que es un excelente tono para iniciar la primavera este año. No obstante, lo que más llamó la atención fue la manera en que mostró su silueta, pues con el giro que realizó pudo haber enseñado de más. Por fortuna, la cámara solo captó la sensualidad de Ingrid Coronado, sin que mostrara lo que había debajo de su falda. La ex-conductora de Venga la Alegría utilizó unos zapatos en tono nude de tacón ancho que también fueron muy aplaudidos en sus comentarios. A pesar de que la foto de Ingrid Coronado estuvo llena de halagos, la modelo Anel Rodríguez la superó con otras imágenes en las que dejó ver su sensual figura con un vestido entallado. Anel Rodríguez ha ganado cada vez más fama en el mundo del espectáculo y la ha aprovechado para consentir a sus fans con fotos de infarto en sus redes sociales. En una de sus últimas publicaciones de Twitter, la modelo originaria de Monterrey, Nuevo León, le mostró a Ingrid Coronado como lucir las piernas en un revelador vestido. Con una serie de fotos, Anel Rodríguez posó de distintas maneras sobre un escenario con una prenda entallada color plata que combinó con zapatos altos brillantes. Hincada, girando y levantando los glúteos, Anel Rodríguez cautivó a los internautas con cada imagen en la que aparece entreteniendo a su público. Anel Rodríguez debutó en la televisión local de Monterrey en 2009, pero en 2018 se volvió viral por una fotografía en la que aparece un hombre detrás de ella, realizando una expresión que a muchos les sacó una carcajada.